Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, inmaculada y admirable, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Jesús ha resucitado. Llevamos muchos días de Pascua escuchando y diciéndolo, estamos alegres Señor porque has resucitado. En el día de hoy además estamos alegres porque hoy es el día de la madre. Hoy felicitamos a nuestras madres. La mía, cuando se habla del día de la madre suele decir que todos los días son días de la madre y tiene razón, lo deben decir todas las madres, seguramente. Pero bueno, nos gusta celebrar el día de la madre, a los hijos nos gusta. Les hacemos un regalo, pues unas flores, una colonia, un pañuelo bonito, quizás alguna madre aguerrida, pues un palo de golf o no sé. Y también a María. La felicitamos como madre nuestra y la llamamos Madre admirable. Es uno de los títulos quizás más bellos de María, madre admirable. Hay un autor antiguo, San Juan Eudes, que tiene un libro entero sobre el corazón admirable de María. Y en ese libro dice que con toda razón María es llamada admirable. Y le dice a la en verdad eres admirable en todo y de todas las maneras. Admirable por tu belleza y pureza, admirable por tu santidad María, admirable pues por tus pensamientos, por tus palabras, por tus acciones. En tus pensamientos sólo tuviste como única intención agradar a Dios. En tus palabras siempre pues fueron palabras conforme a la voluntad de Dios. Admirable en tus sufrimientos, admirable pues en tu concepción, en tu santo nacimiento. Y empieza a decir una larga lista de cosas por las cuales María es Madre admirable. Nos gusta llamarla así también hoy. Madre admirable. Como buenos hijos, por tanto, hoy estamos muy contentos porque nuestra madre, mamá, celebra hoy su día y porque además María es Madre admirable. A lo largo de estas semanas han salido ya evangelios pascuales preciosos con los cuales hemos rezado. Y en este tercer domingo de Pascua vuelve a salir un evangelio que ya ha salido en la semana de la octava de Pascua que es el evangelio del desayuno pascual. Y qué casualidades de la vida me dijo a mí comentar ese día en los diez minutos. Y vuelve a tocar ese evangelio en este tercer domingo de Pascua. Juan ha acompañado a Pedro y a otros cinco a pescar de noche. No han pescado nada hasta que un hombre que les mira desde la orilla les dice que tiren la red a la derecha. Cuando tiran la red a la derecha, la pesca es monumental. Juan, en la barca, me lo imagino que está de pie, después de haber hecho el esfuerzo con los demás de subir la red y muchos de los peces, porque pescan mucho, 153 peces grandes, con los ojos abiertos por la cruz, la cruz le ha abierto los ojos a Juan, grita, Pedro, es el Señor, es el Señor. Llevan la red y en la barca hasta la orilla y ponen pie en tierra y se encuentran con un desayuno que Jesús les ha preparado. Añaden unos peces, se ponen a desayunar con Jesús, pero no saben qué decir, no se atreven a hablar, están como avergonzados. Es Jesús, evidentemente, no le preguntan quién eres, porque es Jesús, pero es distinto, porque no es igual. Quizás ellos mismos no nos sabrían explicar cuál es la diferencia. Es Jesús, pero es que es distinto, porque su cuerpo es glorioso. Se ven sus llagas en las manos y en los pies, las mirarían de lado de refilón. Cuando termina el desayuno, Jesús se coge a Pedro en una parte, porque quiere confirmarle en el cargo y va a curar como médico divino las tres heridas mortales que han atravesado el corazón de Pedro. Lentamente, de una en una, va a coser esas heridas. Cada uno de sus, no le conozco, no sé quién es, nunca le he visto, lo juro, cada juramento cobarde. En esa noche de traiciones, Pedro traicionó tres veces al Señor. En esa noche, los peores, los que hacen peor figura, peor papel, son Judas, el administrador de la pasta, del dinero, y Pedro, que es el jefe. Un adolescente, en una catequesis, después de escuchar el relato del jueves y del viernes, dijo en voz alta, le salió del alma, menuda panda, refiriéndose al colegio apostólico. Jesús se coge a Pedro en una parte y le hace la misma pregunta tres veces. En realidad no es la misma misma pregunta, porque cada vez le da un matiz distinto. le dice la primera vez, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La segunda vez, ¿me amas? Y por tercera vez, ¿me quieres? Y acaba la escena con esta bonita oración. Le dice, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le sale a Pedro, como, pues no sé, de lo más hondo de su ser, una vez que ya están cosidas las dos primeras heridas y cosida ya la tercera, le dice, Señor, si yo, si yo te quiero, a pesar de lo que he hecho. Si tú lo sabes todo, ¿quién me conoce mejor que tú? Y entonces termina la escena diciéndole a Jesús a Pedro, sígueme. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, Jesús, les dijiste a los discípulos y nos dices a nosotros, sígueme? Porque esto es ser cristiano, seguirte. ¿Me amas? ¿Cómo sé yo si amo a Cristo? Si le sigo. La respuesta es, si le sigo. Pero, entonces, ¿cómo tener certeza de que le sigo? La respuesta no es difícil. Vivo las bienaventuranzas. Vivo el mandamiento del amor, del amor nuevo, del mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo se ha amado. Reacciono como Él y por amor a Él. Ahí tengo una respuesta. Señor, yo te quiero seguir y te quiero amar. Y, siguiéndote, acabaré amándote. ¿Cuántas veces nos ha pasado y lo pensamos? Yo también, por supuesto, y a ti también te pasará. Que dices, jo, si yo quiero mucho más a mis padres o a mis hermanos o a estos amigos que al Señor. Tengo la impresión de que no le quiero, de verdad. Incluso nos puede dar vergüenza. Quiero casi, tengo la sensación de que quiero casi más a mi club de fútbol. Esto les pasa sin ninguna duda a los de la NET y de Madrid, pero nos pasa a todos. Si es que tengo esa impresión. ¿Cómo voy a amar yo al Señor por encima de todas las cosas? ¿Qué difícil nos resulta? Pues aquí tenemos la respuesta. Si le sigo, le acabaré amando. ¿Y cómo le voy a seguir? Viviendo las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que lloran, los misericordiosos. Si vivo el mandamiento del amor, un mandamiento nuevo, os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Si reacciono como tú, Jesús, y por amor a ti. Ahí tengo la respuesta. María, Madre admirable. Y eres también admirable, María, porque con tu ayuda seguiré a Jesús y acabaré amándole por encima de todas las cosas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada y admirable. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.